Amanece otra vez entre tus brazos, me desperté llorando de alegría. Muchísima gente a esta hora en la Capilla Ardiente de María Jiménez, en el Ayuntamiento de Sevilla, mucha, mucha gente. Jaime Navarro, buenas tardes. Buenas tardes desde el Salón Apeadero del Ayuntamiento de Sevilla, donde desde la una de la tarde, cientos y cientos de sevillanos se han acercado a la Capilla Ardiente de María Jiménez para darle el último adiós a una de las más ilustres artistas sevillanas. La música de María Jiménez siempre será patrimonio de la ciudad de Sevilla. Como digo, la afluencia de público no cesa una cantidad enorme, la que se agolpa en las puertas de esta Capilla Ardiente que estará abierta hasta las 10 de la noche, momento en el que el Salón Apeadero cerrará sus puertas hasta mañana, a las 8 de la mañana, donde hasta las 10 permanecerá abierto, momento en el que el féretro será trasladado a la parroquia de Santana, en Triana, su barrio, donde se celebrará la misa funeral de María Jiménez. Una trayectoria intachable, una música que no solo era melodía, sus canciones, su manera de ser, dejaron mensajes cargados de valores que han dejado una huella imborrable, que era reconocida de esta manera por numerosos vecinos de la ciudad. Y he venido a verla, bueno, a verla, he venido a despedirme de ella, porque era muy buena, era sevillana. A mí siempre, desde que salió, me ha gustado y yo tengo todos los discos, bueno, discos no, tengo las cintas que hacían antiguas, como son antiguas ya, pues entonces tengo la cinta, tengo la primera que salió, tengo la cinta de ella por lo menos 5 o 6 o más. Me ha sentado un poco, me ha cogido un poco desprevenida, y resulta que es que yo la conocía desde el colegio. A mí me da pena, una artista a la cual yo conocía bastante bien. A mí me ha dado mucha pena, lo mismo que ella, que la da campo. Pues con esta pena, con este abrazo de Sevilla, María Jiménez, comienza hoy, Hora 25. En la cadena SER, Hora 25, Aymar Bretos. Hora 25 hoy con una noticia de las que marcan época. Científicos chinos y un español han conseguido generar dentro de cerdos algo muy parecido a un riñón humano, con células humanas. Y ha aguantado vivo casi un mes ese pseudo riñón. Es un primer paso, éticamente muy controvertido, por cierto, pero si esto sigue avanzando, si la ciencia sigue avanzando en esa dirección, quizá en un futuro se podrían crear órganos humanos viables dentro de animales para trasplantarlos a humanos, que no tuviéramos que esperar a que otro humano se muriera para conseguir sus órganos para trasplantes. De momento lo que se ha logrado es un esbozo de riñón dentro de cerdos. Lidia Ramón. Los científicos, entre los que está el médico español Miguel Ángel Esteban, han reprogramado células humanas adultas para devolverles su capacidad para formar cualquier órgano o tejido del cuerpo. Y se las han trasplantado a embriones de cerdo que tenían pocos días y que estaban modificados genéticamente para que no generasen riñones porcinos. Así es como han conseguido desarrollar por primera vez un órgano humano, un riñón, dentro de un animal. Los embriones se gestaron en cerdas durante 28 días, una cuarta parte de lo que dura su embarazo, y ahora los investigadores trabajan para conseguir que los riñones se desarrollen completamente. Este experimento, dicen los expertos, supone un avance en el camino para utilizar a otros mamíferos como fuente de órganos para posibles trasplantes, aunque abre un debate sobre el uso de estas técnicas con organismos híbridos, mitad humano, mitad animal, que para algunos cruzan la frontera de la bioética. Si quieren ver la imagen del riñón humano creado dentro del cerdo, lo pueden hacer en cadenaser.com. El tiempo para esta noche y mañana. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora mismo tenemos tormentas que están descargando con intensidad en el interior de Galicia, también de manera más aislada en Extremadura y Castilla y León, así como en el Cantábrico. Cuando llegue la noche, desaparecerán y no volverán hasta mañana por la tarde, mañana afectando de nuevo al interior del Cantábrico, más debilitadas en puntos costeros, y también el norte y este de Castilla y León. Y en general nos espera una jornada en el conjunto del país soleada, ambiente fresco en el interior peninsular y en pueblos de montaña a primeras horas. Durante la tarde, como va a hacer mucho sol, el calor será parecido al de hoy. Novedades en el pulso de las jugadoras de fútbol por sus derechos. Las futbolistas le han dicho a la Federación que no consideran suficiente la destitución de Jorge Vilda y exigen más pasos para volver a la selección. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Las jugadoras han confirmado a la Federación que todavía no son seleccionables porque esperan que se produzcan más cambios y más importantes, además, del relevo de Vilda. La próxima semana tiene que haber convocatoria porque, recordemos, la selección femenina juega el 22 de septiembre. Y en cuanto a la selección masculina, el entrenamiento de esta tarde en Georgia, previo al partido de mañana, lo han hecho los jugadores sin botas y sin guantes, los porteros, porque el material se quedó en el aeropuerto de Madrid-Baraja. Se espera que mañana, a la hora del partido, o un poco antes, tengan el material. A raíz del caso Rubiales, a raíz de ese caso, la Fiscalía prepara su querella contra el expresidente de la Federación. El fiscal le va a pedir al juez que confirme con Australia, país en el que ocurrió la agresión, que confirme con Australia que allí también se persiguen estos delitos. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. Pues la Fiscalía no va a preguntar si robar un beso en Australia es delito, ni siquiera si Australia contempla como agresión sexual un beso robado. Lo que la Fiscalía quiere que el juez pregunte a Australia es si incluye en su código penal el delito de agresión sexual. Y es obvio que sí, como cualquier país de nuestro entorno jurídico, firmante además del Convenio de Estambul. Por tanto, para las fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional, el anuncio que ha hecho hoy la Fiscalía para confirmar la doble incriminación es una diligencia innecesaria que solo retrasará el procedimiento. De hecho, las mismas fuentes recuerdan que abordan al año en la Audiencia Nacional numerosos casos de agresión sexual por estudiantes españoles de Erasmus o de vacaciones en el extranjero. Y nunca han preguntado al país de origen si también lo consideraban delito. Es una obviedad. Otra cosa sería en Nigeria. Australia no es el caso. Esta noche viene, hora 25, el fiscal de menores. Aciertan los fiscales de que están detectando una explosión delictiva entre los menores de edad. Y piden controlar más, por ejemplo, la venta de armas blancas. Porque lo que notan, y esto es literal, es un incremento y auge de todo tipo de conductas cada vez más violentas cometidas por niños y adolescentes. Esto lo dicen en la memoria anual de la Fiscalía que han presentado hoy. Mariela Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Hasta siete fiscalías territoriales dan la voz de alarma por la banalización del uso de la violencia y por el crecimiento de bandas y grupos juveniles. La de Málaga relata incluso que convocan por redes sociales reuniones clandestinas para organizar peleas ilegales. Piden, por supuesto, medidas educativas, pero también endurecer, como dices, los controles y normas de venta de armas a menores. Los homicidios e intentos han aumentado un 50% en los últimos cinco años. Es una de las novedades de la memoria, junto al paso adelante que da la Fiscalía para castigar la pederastia en la Iglesia por primera vez. Pide que se investigue como encubridora a la cúpula de la Iglesia, que se valore y que se extienda la acusación a obispos, arzobispos, cardenales o superiores de congregaciones que hayan tapado los casos y a los sacerdotes. Y sobre delitos sexuales, la Fiscalía alerta del notabilísimo ascenso de agresiones sexuales cometidas por menores un 45% el año pasado, un 116% desde 2017. Este incremento lo vincula con el acceso al porno violento, con la trivialización de las relaciones y con la falta de educación ético-sexual. El fiscal general del Estado, Álvaro García, ha alertado hoy contra los discursos negacionistas de la violencia machista. El discurso negacionista influye directamente en la protección de las mujeres. España es un referente en la lucha contra la violencia de género y no podemos ni debemos retroceder. Como sociedad, hemos de reivindicar la lucha de las mujeres y los logros del feminismo como un motor de transformación social, evidenciando y combatiendo patrones de conducta incompatibles con los valores democráticos. Y hay un dato que es tremendo, Campos, y es que a día de hoy, en España, de media, una mujer soporta más de ocho años de malos tratos antes de denunciar a su agresor. Es perturbador, así lo refleja esa misma memoria, de media, porque en los ámbitos rurales suelen ser incluso más años. Como decía, soporta ocho años y ocho meses de maltrato machista una mujer en España de media antes de decidirse a presentar una denuncia. Esa memoria refleja, además, que el 44% de las 50 mujeres asesinadas por sus parejas el año pasado había presentado denuncia previa, el doble que el año anterior. Y el 64% de los asesinos machistas fueron españoles y, además, solo 28 de las casi 200.000 denuncias de 2022 fueron falsas, lo que representa el 0,0005%. La Fiscalía advierte de la falta de medios en las oficinas de atención a la mujer en la mayoría de las comunidades autónomas, excepto en Valencia, y muestra su preocupación por las dificultades para visibilizar y denunciar esta violencia en el ámbito rural. Miguel Ángel, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Justo hoy tenemos un ejemplo terrorífico de lo que hace la violencia machista. En la Audiencia de Barcelona están juzgando a un hombre acusado de matar a su exmujer envolviéndola en papel film. La asfixió así. Pero antes de matarla, esos días previos, los pasó buscando en Internet frases como ¿qué ácido se usa en ataques? ¿Qué cuchillo es mejor para apuñalar? ¿O dónde comprar film transparente? Que es lo que acabó escogiendo para asesinar a su ex. Radio Manresa, aquí en Roura. Unas búsquedas escalofriantes que el acusado ha admitido esta mañana delante del juez en la Audiencia de Barcelona. De hecho, una vez escuchados todos los testigos y las pruebas periciales durante estos días de juicio, el presunto culpable ha reconocido los hechos y ha asegurado sentirse avergonzado y arrepentido. Los hechos ocurrieron la mañana del 14 de abril de 2021 en Manresa, cuando la ya expareja y el acusado coincidieron en el patio del colegio de sus hijas. Él le pedió ir al piso familiar y allí la mató. La defensa del imputado atribuye los actos a su estado mental. Aseguran que por aquel entonces sofría un trastorno adaptativo mixto, una idea que no comparten los médicos forenses de Medicina Legal de Barcelona. Con la declaración del imputado solo faltan las conclusiones del juicio, que continuará este viernes. Las mujeres tardan más en ir al médico y una vez que van, se les mandan menos pruebas. ¿Esto qué dirán ustedes? ¿Esto no puede ser así? Bueno, esto es así. Esto se ha desarrollado hoy, se ha desgranado este dato en una reunión de la Sociedad Española de Epidemiología. Teresa Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tú estás allí? ¿Cuáles son las razones de que se manden menos pruebas a las mujeres? Pues son parte de los titulares de un taller sobre salud y perspectiva de género de la epidemióloga Elisa Chilet, en el que ha recogido diferentes estudios. Respecto al esfuerzo diagnóstico, un hombre y una mujer con el mismo dolor se presentan ante el médico. En el caso de las mujeres se tiende primero a tratarlos sintomáticamente, es decir, a dar un analgésico para calmar ese dolor. En el caso de los hombres, además de ese tratamiento sintomático, se hacen más pruebas para averiguar cuál es el origen de ese dolor. Otro informe, como decías, confirma que las mujeres vamos al médico más tarde que los hombres. Más que por aguantar el dolor, es por nuestro rol social, porque la verdad es que nosotras nos dedicamos más a cuidar, a cuidar de otros, y retrasamos más el acudir al médico. Y el último realizado en Dinamarca, donde se hizo un seguimiento durante 20 años a 5 millones de personas. Titular, el diagnóstico en 770 patologías. Aymar tardó en las mujeres 4 años más que los hombres. En esta reunión médica de Oporto, en la que estáis, Teresa, se ha presentado otro estudio que también es muy llamativo. Dice que la desigualdad en la educación mata más que el tabaco. Sí, sí, sí. Las personas con un nivel educativo alto presentan una menor mortalidad porque cuentan con mayores ingresos, recursos y conocimientos sobre salud. Sergi Trías Gimos es autor del estudio. La desigualdad por nivel educativo mata más que el tabaco. Al llegar a esta conclusión, los investigadores Aymar utilizaron el registro de mortalidad del INE en relación con el nivel educativo, el sexo y la edad en el periodo 2016-2019. Unai García es coautor del estudio. No solo los ricos se mueren menos que los pobres, sino que a medida que tú desciendes una escala social, tu mortalidad aumenta. Pasar de tener estudios universitarios a estudios secundarios superiores supone que te mueres más. En el caso de los hombres, se evitarían principalmente muertes causadas por patologías respiratorias y digestivas en las mujeres enfermedades cardiovasculares e infecciosas. Son brutales estos datos. Desde Oporto, Teresa Rubio. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hora 25. Aymar Bretos. Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños. Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan? ¿Los 10 días qué? Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024. Vamos antes de que se agoten, ¿no? Más información en tu red de concesionarios Nissan. Hora 25. Aymar Bretos. Feijóo ha pasado de hablar del encaje del problema territorial de Cataluña a desencajar a su partido con estos bandazos que está dando. Después de que la dirección nacional matizara ayer las palabras de su presidente, Feijóo ha seguido enrezándose hoy. Ha llegado a decir que usó a propósito la terminología independentista. A propósito. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tiene el partido patas arriba por culpa de esto. Y debemos de buscar un encaje del problema territorial de Cataluña. Feijóo lleva desde ayer tratando de encajar lo del encaje para evitar que se le desencaje su liderazgo. Hoy lo intentaba así. La utilización de la terminología, entre comillas, si quiero usted, independentista, del encaje de Cataluña, que es la que he utilizado, la he utilizado a propósito. Afirman Antena 3 que usó la terminología independentista aposta para decirle a los independentistas las cosas claras. ¿Quieren hablar del encaje, que es como ustedes le llaman? ¿O es un pacto de Estado o no lo habrá? ¿O es dentro de la Constitución o no lo será? ¿O es dentro de la ley o no lo habrá? A Cuca Gamarra, número 2 popular, como era de esperar, la explicación le ha resultado convincente. Yo creo que ha sido muy claro y muy contundente el presidente Feijóo hoy en explicar qué quiso decir en el día de ayer. A la ministra Montero, como era de esperar también, no le ha quedado tan claro. El señor Feijóo no sabe qué contestar, no sabe qué hacer respecto a los grandes retos que tiene el país. La verdad es que Gamarra sí que ha dado algún detalle más de por dónde iría la solución Feijóo para Cataluña. Lo que hace falta es hablar de la financiación entre las distintas comunidades autónomas. En el marco de la igualdad, dice el PP, fuentes de la Dirección Popular dan por hecho que si tiene oportunidad, Sánchez sacará adelante la amnistía con el beneplácito del actual Tribunal Constitucional y el PP la recurrirá en cualquier caso aymar. Y hoy hemos escuchado, gracias Junquera, hemos escuchado hoy la primera reacción de la Comisión Europea a la operación de los saudíes entrando en Telefónica, por sorpresa, como accionistas mayoritarios. La portavoz de comercio no ha querido entrar específicamente en esta operación concreta, pero... Pero sí ha recordado que Bruselas tiene herramientas para vigilar las inversiones extranjeras e identificar si alguna de esas inversiones representa riesgos para la seguridad europea. Javier Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oficialmente hoy la Comisión Europea se ha pronunciado diciendo que no está en posición de comentar, pero que sí dispone de legislación para identificar y afrontar posibles amenazas. Pero más allá de lo que se dice oficialmente, oficiosamente se está trabajando en documentos como el que ha tenido acceso la cadena SER. Y que dicen que hay desconfianza en torno a que ciertas compras respondan sólo a intereses comerciales. Se sospecha que hay interés comercial, pero también interés político y militar. Se dice literalmente en un documento de 45 folios en el que se sospecha de que se estén creando canales de influencia sobre los responsables europeos. Que las promesas de tanto dinero saudí estén terminando por doblar las voluntades políticas aquí en Europa. La recomendación que hace la Comisión Europea es muy clara. Aumentar la capacidad regulatoria de los estados. Literalmente se dice, el riesgo de influencia política directa de ciertas autocracias puede ser mitigado limitando la participación significativa en activos europeos. Es decir, poniendo límites a compras como la de Telefónica. Y hablando de empresas, Grindr, que es la aplicación de citas entre hombres, se ha quedado sin la mitad de su plantilla porque los trabajadores no quieren volver a la presencialidad. A raíz de la pandemia les permitieron teletrabajar 100%. Grindr les estaba pidiendo ahora volver a la oficina por lo menos dos días a la semana a partir de octubre y el 45% ha dicho que no. Y se ha ido. Jordi Favrega. Lo de que el teletrabajo no iba a tener vuelta atrás después de la pandemia se está convirtiendo en una más de las muchísimas profecías erradas. Y si no que se lo pregunten a los trabajadores de Grindr. La aplicación de citas mandó un ultimatum hace un mes a sus empleados. Tenían que trabajar presencialmente dos días a la semana a partir de octubre. Y si no estaban de acuerdo, puerta. Y eso, puerta, es lo que han elegido casi la mitad de los afectados. El CEO de Grindr decía hace unos días que esperaba algunas salidas de trabajadores de la empresa. Al final, según el sindicato mayoritario, se han ido 82 trabajadores de los 178 que tiene Grindr. Y no es la única. En Amazon o en Google también están apretando a sus empleados para que digan adiós a trabajar desde casa. Hora 25, con Aymar Bretos. Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora, que mira cómo suena. En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de Fibra y Móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y Móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. El próximo miércoles 13, Día del Legado Solidario, volverás a ver la vida con los ojos de un niño con Testamento Solidario UNICEF. Un gesto sencillo que ayuda a que muchos niños y niñas puedan tener educación, salud, protección. Infórmate en el 900-907-500 o testamentounicef.es. Testamento Solidario UNICEF. Vuelve a ver la vida con los ojos de un niño. Hora 25. Aymar Bretos. El vicepresidente y ministro de Justicia de Bélgica ha tenido que pedir perdón esta tarde ante el Parlamento de su país por un escándalo que los belgas han bautizado ya como el Pipi Gate. Durante la fiesta de cumpleaños del vicepresidente, tres invitados mearon en un furgón policial que estaba aparcado cerca de la casa. Están grabados en una cámara de vigilancia y, aunque él lo niega, se sospecha que el vicepresidente también usó ese improvisado policlin. Ángel Villascusa. Vincent Quickenborn ha tenido que comparecer en el Parlamento para explicar qué pasó el día de su cumpleaños en una polémica que la prensa belga ha llamado el Pipi Gate. El ministro de Justicia, que es también vicepresidente del gobierno, ha reconocido que el día de su cumpleaños tres amigos orinaron dentro de un coche policial que eso sí estaba vacío en ese momento. Asegura que se enteró por los medios cuando se filtraron las imágenes y que en ese instante les pidió que se presentasen ante la Fiscalía. Su comparecencia ha empezado con unas disculpas a los agentes de policía, a quienes conducen esos furgones y a la central que dio las imágenes. Después ha tenido que defenderse de la acusación que cae sobre él mismo porque en los vídeos se le ve abriendo el furgón y antes haciendo un gesto extraño que dice era el de tocar una guitarra al aire y dice que lo hacía porque es fan del heavy metal. La polémica es enorme en Bélgica, los grupos parlamentarios le han criticado, han pedido su dimisión. Este diputado socialista, por ejemplo, dice que ha humillado al país y al mundo entero. Con todo, el vicepresidente y ministro de Justicia de Bélgica no dimite y asegura que hará todo lo posible para recuperar la confianza de la policía. Y no ha podido ser Barcelona el ayuntamiento se queda sin el manuscrito de Barcelona la canción. El ayuntamiento ha pujado esta tarde en una subasta para conseguir el manuscrito original. Se subastaba entre miles de objetos personales de Freddie Mercury. El ayuntamiento lo quería, pero el precio final, más de 66.000 euros, se les iba de presupuesto. El precio de salida del manuscrito de la letra, que está en inglés y en castellano, en mayúsculas y con tinta azul, era de 20.000 euros. El ayuntamiento había previsto un presupuesto máximo de 30.000, atendiendo a la tasación que se había hecho de su valor patrimonial y simbólico, pero el precio final de venta ha doblado de largo esa cantidad. Más de 66.000 euros ha desembolsado el nuevo dueño de esa pieza. El sueño de tener ese original en Barcelona se ha esfumado, pero no el recuerdo que muchos vecinos tienen de la actuación que los dos artistas protagonizaron junto a las fuentes de Montjuic cinco años antes de los Juegos Olímpicos. Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manito para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la ONCE. Cuponazo de la ONCE. Ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La mirada de Vidal Folk. El régimen saudí quiere tomar un paquete de mucha influencia en Telefónica, hasta el 9,9% de las acciones. Sería su principal copropietario. Hay tres raseros para hacerse una idea clara sobre si conviene a España esa inversión que el gobierno puede legalmente vetar o reducir. El más benévolo es que confirmaría a este país como destino amigable para las grandes inversiones extranjeras. Ahí es nada. Es la gran multinacional española. El más complicado es que se trata de una compañía relacionada con la seguridad nacional, porque Telefónica es una gran contratista del Ministerio de Defensa en asuntos de comunicaciones y nuevas tecnologías. Además, la Unión Europea está frenando la entrada de las dictaduras en las infraestructuras críticas de sus 27 socios. Y Arabia Saudita acaba de ser aceptada como socio de los BRICS, el grupo de países capitaneados por China, para confrontarse mejor con Occidente. Pero quizá la arista más discutible de la operación sea otra, de procedimiento más que de fondo. Aunque también en esto el cómo es tan importante como el qué. La operación de apoderarse de una parte significativa del capital de la operadora española viene gestándose desde hace medio año largo, desde febrero, en secreto, sin informar al gobierno. ¿Por qué? La siguiente pregunta es muy sencilla. ¿Cuál sería la actitud de nuestros vecinos en este caso? ¿Qué harían París, Roma o Berlín ante una nocturnidad tan premeditada y, por tanto, tan sospechosa? No se trata de exagerar el orgullo de Estado, pero sí de asegurar un nivel mínimo de dignidad. Muchas cosas se compran con dinero, pero no todo. Minuto 25 de Hora 25 Minuto 25